¡Bien, pues hoy ese baño ha sido muy diferente al de los últimos años, aunque la lluvia es muy bien recibida, el bajísimo nivel de agua de la laguna, Cristina Barba, ha obligado a usar cubos. Se han visto obligados a buscar una alternativa que ha sido venir aquí con palancanas, con esportas, con cubos, con cualquier recipiente para poder realizar ese baño tradicional. También ha sido una manera de reivindicar la situación de sequía que atraviesan las lagunas. En cualquier caso, como todos los años, ni el frío ni tampoco la lluvia ha sido impedimento para realizar por décimo año este baño. A grandes males, grandes remedios. Los vecinos de Villafranca de los Caballeros no han querido quedarse sin su tradicional baño invernal y han tirado de imaginación. Por un lado, una tristeza de la sequía que hay y la falta de agua que tenemos, pero eso nos quita la gana de reivindicar este maravilloso lugar. Lo que hemos planteado es traer una caldereta de lo que eran lo que nuestras madres nos bañaban en ellas, en las calderetas. Hemos querido hacer algo simbólico y al mismo tiempo, haciendo lo de las calderetas, que era como tradicionalmente nos bañaban nuestros padres cuando éramos pequeños y no había cuartos de baño, pues hacer un llamamiento también al consumo responsable de agua. El frío y la lluvia tampoco han sido impedimento. En realidad, nunca lo han sido. El frío no importa. Te vas a mojar igual, o sea que nada. En este caso da igual el frío, aunque mejor no pensarlo. Cero grados, ni frío ni calor, vamos a intentar divertirnos. En compañía de otros bañistas, mucha alegría y premios. Una especie de reconocimiento al más joven, al más antiguo, al más original. Para los más valientes. Y disfrutar, aunque haga frío. Y por décimo año, la jornada termina con un caldo reparador entre amigos y familia.